Mi compa es de bajito y con una sonrisa lo van a mirar Ahí en Guatemala su tierra natal es muy poderoso Pero es de amistad, su gente anda armada por seguridad Policia y la mafia lo han de respaldar No cualquiera el puesto le puede quitar Y si alguien se anima le puede calar Anda la plebada, se mira activada, van a trabajar Tienen experiencia, saben operar Sacan el trabajo que es la prioridad Llegando el billete vamos a gastar Porque nos encanta la vida gozar Chica es mi frontera pero en realidad Millones de verdes me ha dado a ganar Somos los chilos del pueblo Controlamos el terreno Carros blindadas y fierros Portamos pa' defendernos Aunque a mi Siempre me han respetado aquí También les tengo que decir Mi gente anda bien armada No peleamos con pedradas Les digo pa' que se atengan Y sepan a lo que vengan Aunque aquí Mucho me ha costado subir Y fácil no me voy a ir Arriba Guatemala mi amigo Arriba los chapines Su compusión payán Se va pa' la frontera Tengo uno man Brinco por mi primo Le dejo el aviso aclarando no más Los malentendidos son para aclarar Unas cachas de oro de mi arma mortal Defienden mi vida por ser un animal Se pasa de vivo y me quiere atrasar Aunque nunca ha habido la necesidad Pues traigo conmigo escolta personal En fútbol a veces le gusta a mi compa Muy recio apostar Para divertirse, perder o ganar Unas cachas de oro de mi arma mortal Defienden mi vida por ser un animal Se pasa de vivo y me quiere atrasar Aunque nunca ha habido la necesidad Pues traigo conmigo escolta personal Brillan las cachas de oro De repente la de tono Somos los chilos del pueblo Hacemos y deshacemos, brindamos Por el amigo y el traidor Por el amigo y el traidor Que una experiencia nos dejó Se ve pasar la blindada Voy con unos camaradas Habrá una fiesta privada Con toda mi delicada música A mí no me puede faltar Me voy y me paso a retirar Valerá A mí no me puede faltar Que una experiencia nos dejó A mí no me puede faltar Enfistible Gracias por ver el video.